Alebrijes de Oaxaca logró una victoria de 24 kilates en el campo de los Lobos Bua. Este resultado les permite mantenerse en la zona de la liquilla cuando restan solo 9 puntos por disputarse en el torneo Apertura 2014. Los goles de Alebrijes fueron adoptados por Jesús Moreno en dos ocasiones, mientras que por los Lobos marcó Javier Toledo. Con este resultado, el equipo oaxaqueño se encuentra en el lugar 9 de la tabla general con 13 puntos y está a dos puntos de la clasificación. El siguiente partido será en el Estadio Benito Juárez y se jugará puerta cerrada por la sanción que puso la Federación Mexicana de Fútbol debido a los disturbios en el partido anterior. Para MVM Deportes, Jair Toledo.